Lucía la Uruguaya Fernando Quiñones El amigo me lo contaba sin jactancia, con un asombro mitigado ya por el tiempo. Pasé el mar, le decía ella, aprestando al amor el cuerpo fino. Pasé el mar con mi hombre y mis dos chicos, sin saber que no era más que para conocerte, enterarme de que tu lengua es mi único alimento. Le decía, las manos en su cara, haz todo y más porque después de ti ya no me importe nada, nadie. Acábame aunque no sin dejarme marcado el cuerpo, y no me ames, úsame. Que yo pondré el amor. No quiero para ti ese peso ni ninguno. Ve en mí no más un instrumento de tu placer, y no te rías si me notas tan ansiosa como una virgen. Tu sexo ante mis ojos, dueño de ellos y de mis pezones. Que me hiera sin cura, que se enrede en mi alma hasta agotarme. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién diría que aquello era de pago?